Este foro sobre finanzas públicas se dio a conocer una preocupación particular sobre el tema de la deuda flotante, una especie de deuda interna no contabilizada. Aparece ya una cifra espectacular que supera los 46.000 millones de lempiras, que si uno hace una revisión va a encontrar que hay más de 15.000 millones que se le adeudan a diferentes empresas por diferentes servicios, hay más de 5.000 millones de lempiras que fueron cobros de impuestos adelantados que hicieron en años anteriores, particularmente en 2012 y 2013, y otra cantidad de dinero que tiene que ver con sueldos y salarios pendientes, contratos que no se han pagado. Sumada a la deuda interna contabilizada de 60.000 millones de lempiras, la deuda interna del país alcanzaría los 106.000 millones de lempiras, que en su mayoría se debe a la Banca Nacional y a entes de previsión en condiciones poco favorables. Lo que está matando las finanzas públicas es la deuda interna porque está a muy corto plazo, dos o tres años de vencimiento y está a muy altas tasas de interés, 14-15%. Entonces, lo que se recomienda es que es urgente reestructurar la deuda interna para lograr que por lo menos esté a 10 años plazo y esté uno o dos puntos abajo de las actuales tasas que está pagando. Ese es uno de sus objetivos, asegura el gobierno. Por sentido común y lógico, eso es lo que hay que hacer porque el 80% de la deuda interna se vence en los próximos tres años. Y precisamente es un objetivo macro que tenemos dentro de la Secretaría de Finanzas, ya estamos trabajando en ello. Según este experto de no corregir la situación, el país puede llegar... A la insostenibilidad de pago de la deuda, a que el Estado tenga que declararse en bancarrota en los próximos años de continuar esa tendencia alcista de deuda, tanto interna como externa. ¿En el corto o mediano plazo? En el corto no diría yo tanto este año como el próximo, pero si no se hacen los correctivos a finales de ese gobierno, a comienzos del otro, estaríamos en situaciones sumamente lamentables. Y es que el país tiene también una deuda externa de 5.056 millones de dólares con bancos internacionales y países amigos. Edi Quintero, hoy mismo.